Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Coraleta Wave House. Estamos muy contentos de tener a todos aquí reunidos. Prácticamente son testigos de esta realidad que hoy van a poder conocer todo el sueño ya creado de GEA aquí en este club de playa. Así es que bienvenidos a todos los clientes que se dieron zika el día de hoy. Un aplauso también para ellos. Grupo GEA es una de las más presidiosas empresas de la península de Yucatán por la calidad con la que construye, la certeza jurídica y la tranquilidad patrimonial que te va a dar. Y el ganador es Luciana Pinal Borques. Luciana Pinal Borques. Como bien saben todo este año hemos estado preparando avances de obra tangibles para nuestros clientes y nuestros aliados. Estamos muy contentos de que hoy sean testigos de lo que hoy es Coraleta. Hace tiempo Grupo GEA quería tener un club de playa Quintelchac lleno de privacidad y estilo que gracias a los clientes de playales cobró vida. Coraleta hoy real. La verdad muy contentos de estar el día de hoy aquí en el avance de obras de Coraleta. La verdad es que te hace sentir tranquilidad el hecho de ver que va acorde a lo planeado o a lo estipulado la entrega del proyecto y esperemos a partir del próximo año que puedan estar aquí disfrutando Coraleta y esperando a que playales esté listo y en espera de próximos proyectos para poder invitar a la entrega del proyecto.